La Toyota Tacoma con aspecto retro existe y tiene rostro de la Land Cruiser J60. Le presentamos a la Renault Cawincent, nombre demasiado complicado para denominar a una Toyota Tacoma cuyo rostro fue transformado para lucir como el de una Land Cruiser J60. Tan complicado es su nombre que tiene un error gramatical. Toyota experimenta su segundo renacimiento en diseño retro lanzando la nueva Prado inspirada en su Land Cruiser de antaño. También lanzaron una nueva Tacoma con un importante salto en tecnología y motores frente a la anterior generación. Justamente una de esas Com-Up de su previa familia es la elegida para esta conversión que resulta bizarra pero una que entre más miramos más nos va gustando. Flex Automotive es un especialista en este tipo de conversiones retro, modificando todo tipo de Land Cruiser para que luzcan como sus antepasadas. El Renault Cawincent, que por cierto debería llamarse Win & C, es el más reciente proyecto de esta compañía japonesa con base en California. Parece perfecta para Estados Unidos considerando que allí aman las pick-ups con apariencia ruda y un frente tan cuadrado como el de un tracto camión. Partiendo de un Tacoma de tercera generación, Flex procede a desechar todo el frente de esa Toyota, incluyendo su capó, para adaptar al rostro de un Land Cruiser. No es precisamente el frente original de una serie J60, pero se está diseñado para lucir como una, con faros redondos rodeados de plástico negro y luces direccionales simples. Una parrilla rectangular con aletas Toyota adorna el frente recto, el cual también se adapta con el nuevo cofre o capó. El toque final es un defensa en plástico muy de los años 80 con apliques con cromados en el centro. Es una conversión muy bien hecha y que resulta extraña al inicio, pero con el tiempo va cobrando sentido. Flex también añade rines en acero con embellecedores cromados, ofreciendo accesorios extras como barras LED, cubiertas para los asientos y hasta un sistema de entretenimiento moderno. Toda esta conversión cuesta unos 52.800 dólares, incluyendo la Tacoma a convertir. Dinero que es suficiente para adquirir una nueva Tacoma o la Prado retro-moderna. Pero eso sí, ninguna tiene el estilo de esta conversión. Así sea su V6 de 278 caballos, algo alcarico.